Buenas tardes, quiero manifestar... ...en cierto modo que José Santa Cruz Londoño se fugará. No hay un gobierno que pueda mostrar, como lo ha hecho el mío, una mayor decisión, ni resultados más contundentes en la lucha como el narcotráfico, como lo acabo de señalar, que el gobierno que yo presido. ...falsos funcionarios de la Fiscalía llegaron esta mañana al pabellón de alta seguridad de la cárcel La Picota. Aquí simularon una... Lamentablemente, para todos, se fugó uno de los que en este momento integraban el cartel, pero allí están todavía cinco, y vamos a extremar hasta donde sea necesario las medidas para que, por supuesto, no se repita este hecho vergonzoso. Pero además vamos a recapturar a esta persona que se burló del país con esta... Es una manifestación de la divinidad de nuestro gobierno. ...esos han parado totalmente por el gobierno, sino por él, por sus guardias del IPED, que son disculpables. Se van a sobornar, simplemente. ¿Usted es partidario de la extradición nuevamente? Muy de acuerdo estoy con ella. Para que paguen en realidad los crimes que se cometen con el narcotráfico. Porque se supone que ellos nacieron acá y pues las cosas que las hacen, bueno, también incluye a nivel internacional. Pero aquí tenemos gente también capacitada, pues gente que es preparada y que puede darle justicia a la gente pues que no está cumpliendo con lo que es. Gracias. 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 Gracias.